La Lágrima Negra La Lágrima Negra Tiene lágrima negra, tiene lágrima negra Como vivía Allá en el Guadalquivir A mi gitana lavaba Pañuelos de seda y oro Que yo le daba, que yo le daba Agua del limonero Agua del limonero Si me acaricia la cara Tiene que darme un beso Allá en el Guadalquivir A mi gitana lavaba Pañuelos de seda y oro Que yo le daba, que yo le daba Agua del limonero Agua del limonero Agua del limonero Si me acaricia la cara Tiene que darme un beso Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy gitana Y aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy gitana Y aunque me cueste morir Contigo me voy gitana Y aunque me cueste morir Gracias.